Enero es del fútbol, nos remontamos a febrero de 1990, definición por el ascenso entre Santiago Andrés y Unión San Felipe, cuadro que ingresa al campo de juego. En el estadio Sausalito se disputa este encuentro, es el segundo que disputan ambos equipos, árbitro Hernán Silva, el partido que ya comenzó, el intento ofensivo de Poirier en el cabezazo, logran sacar desde la zona defensiva, el que aparece José Pérez, lo tuvo Pérez. Otra vez arriba aparece Libre, José Pérez, el flaco que remata, la pelota por sobre el horizontal. San Felipe va buscando arriba, atento al portero Velasco, en segunda instancia se queda con la pelota. Segundo tiempo el remate de Ramírez, atento al portero Tapia. Contragolpe para la escuadra de Santiago Andrés, puede meter el centro, a ver que le aparece Libre y un hombre, lo tuvo la pelota, queda en el poste. Se salva Unión San Felipe, lo tuvo la escuadra Wanderina. Arriba la escuadra sanfelipeña, atento el portero. En segunda instancia se queda Velasco, en el centro de Sepúlveda. El portero que manotea, balón que le queda a Bamondes, y hay mano, hay penal, hay mano de Hernán Pérez. Se tira como un portero, lo pobre Hernán Silva. Vean el centro de Sepúlveda, alcanza a sacar el portero y ante el remate de Bamondes, se pone nervioso Hernán Pérez y comete infracción penal. Le llamaron la atención sus compañeros a Pérez, está Vázquez, Miguel Vázquez. Gol, 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 gol. Gol por Riteño. Gol de Santiago Wanderes. El remate bajo por parte de Miguel Vázquez. Se abre la cuenta en Sausalito. Tiro libre, está preparado Burgos. Se le suelta Velasco, cuidado que aparece Durán. Gol de San Felipe. Gol de Orión San Felipe Durana. Vean cómo pasa el remate entre la barrera. Se le suelta al portero Velasco y convierte Durán para Unión San Felipe. Los últimos instantes del partido, el árbitro pone punto final al encuentro. ¡Ay, alargue, señoras y señores! Se están preparando los jugadores. Vean cómo se recuperan los jugadores de Unión San Felipe y de Santiago Wander para este alargue absolutamente definitorio. Primer tiempo del alargue. Este es Arancilia, que intenta por la banda izquierda. Le queda a Poirier. Poirier que encara. Arancilia para Poirier. Va a meter el centro Poirier. Se acomoda el remate. Se le suelta al portero. Gol, 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 gol de Wanderes. Gol de Wanderes. El remate por parte de Poirier estuvo bien tapia. Pero le queda libre a José Pérez que manda el balón al fondo de la malla. José Pérez, segundo tiempo del alargue. Está Pérez, la toca para Pariel. Puede ser para Wander. Viene el centro. Nadie alcanza a llegar. Ramírez, pase profundo para Latina. Cuidado que puede ser para Wander. Manotea el portero. Se salva San Felipe. Contragolpe para Wander. Entregado en el contragolpe. Cuidado que se va Latina. Puede ser. Va a enfrentar al portero. La toca atrás. Gol de Ramírez. Gol. Gol de Wanderes. El gran contragolpe de Latina. Observe la reiteración. La toca con tranquilidad. Para que desturba. Convierta a Ramírez. La salida del portero tapia. Balón que le queda en buena forma a Bamondes. Contragolpe. Se busca para Santiago Wander. Cuidado que aparece Poirier. Poirier va a convertir. Remató. Gol de Wanderes. Gol. Caturro. Gol. De Wanderes. El equipo Caturro que retorna a la división de honor. Es el cuarto. A través de Poirier. Santiago Wander 4. San Felipe 1. San Felipe 1. Últimos instantes del partido. Este es Sepúlveda. Tiene espacio. En cara se lleva la defensa. Lo tuvo Sepúlveda. Va San Felipe. El partido que está pronto a terminar. Va a señalarlo así el árbitro del partido. Y el encuentro que termina. El encuentro que termina. Santiago Wander de Valparaíso. Está de retorno en la división de honor.